Loba. ¿De dónde esta mueca, esta boca, este rostro, esta máscara, este abrigo? ¿De dónde esta locura de acompañarte por las noches con este negro y este rojo, esta bufanda que es una bufonada y esta vitrina que devuelve esta pirueta, esta artesanal pinta hecha a la medida y esta lengua de loba despistada que te lame? Loba. Deseo verte, Raimunda. ¿Y quién te va a ver después de siglos? Quieren tocarme, sí, sentirme, sí. Puro mar es tu aroma en mi cuarto, son tus fauces diente, es tu espuma la roca que tapiza tu cielo feraz. Y contigo, Raimunda, franja rojiza, vamos flameando aguardientosas, miméticas rojitas, vellitos negros, a media hasta percal azul, locas, tuberculosas en la placenta, mis pliegues, ay sí, ay sí. No es necesario glosar el sur de los pájaros. Se ven pájaros en Santiago, se ven pájaros migrando en Santiago, mirlos ocupando nidos ajenos, chercanes tan chilenos, tan de suyos, y la diuca chinchorra viene del sur cautelosa. Se ven en el cielo pájaras al lado de las nubosas tardes, chincoles ala con ala en las antenas de los edificios. En el río Mapocho, una garza blanca perfila misteriosa entre las piedras, y en las ramas densas del follaje del parque forestal, asoman tiuques y queltehues. No es necesario glosar el sur de los pájaros, si desde mi ventana los veo cruzar en bandadas, anidar más al norte. Gaviotas y más gaviotas pasean por el San Juan de la Guada hasta el Mapocho. Y más allá, donde el borde es la periferia y habita la entrada de la pobreza, donde se pierde el verde cuidado de los prados del centro, o de los condominios con parrones y sus regias casas de campo en la ciudad, habitados por los pocos alternativos que sólo les queda el encanto de amar la naturaleza y lo chileno, allí también los pájaros anidan y comen y cantan y cagan un mojoncito blanco. Gracias.